...libres, beck.hipodromo.com para su apuesta online, salida en breve en la cuarta, rompa un fila porque arrancan, es nivelada, la bendición brinca en la punta ligeramente, en el segundo lugar afuera, están balando el ejemplarra y hombre número 10 en la parte interior, el panterita, en la parte central de la cancha, y demostrando velocidad algo por la parte central de Strong Ride, afuera está corriendo Tapistronda, 800 metros 23.1, la punta la mantiene Yomer, segunda la bendición, en el tercer puesto Tapistronda, el panterita corre en el cuarto lugar, se acercan a la altura de los últimos 600 metros, la punta la mantiene Yomer, segunda la bendición, en la parte de afuera Tapistronda, avanzando con millonario, en el medio de Strong Ride, el panterita queda en la empalizada, en plena recta que está dividiendo, o sea, en 47.4, Yomer mantiene la punta, en el segundo Millonario, Tapistronda, avanzando en la parte de arriba, adentro la bendición, en la empalizada, viene el timbalero, avanzando con el panterita, la punta la mantiene Yomer, mantiene el comando, segundo está accionando, adentro Millonario, Yomer se defiende, Millonario afuera Tapistronda, cierra Strong Ride, Yomer mantiene la punta con el arriba, gana Yomer, segundo Strong Ride, volaba afuera, Crank Negora, mataba culminando el timbalero, con el ejemplar Tapistronda, el red patrón con Copped Beatty Indy, en el último lugar.